El puerto de la Habana El morroca entre serios al mar Una sal de habanera Linda hechicera como su mar En la extensa cubierta Gozaban todos con gran primor En el barco ocuposo Que más besoso iba Nueva York Las madres cariñosas Que llevaban hijos del corazón Novios recién casados Y enamorados de su ilusión El tercer día de viaje Se mantenía para llegar Un viento grande enano Levanta a irado el inmenso mar El morroca frecordía Corría navegando sin parar Cuadro no inmenso del cielo Y el invierno suelo azul de la mar Mientras todos dormían Llenos de un dulce sombrero Les espiaba la muerte Que andando silencio y ven el vapor Les espiaba la muerte Que andando silencio y ven el vapor Joyas del recuerdo primas Joyas del recuerdo primas Las tres de la mañana Y todos duermen sin un temor Cuando sale una llama Que pronto inflama todo el vapor Las mujeres y niños Pedían auxilio con gran terror Los ancianos lloraban Otros rezaban al gran creador La madre busca el hijo Tras su esposo todo en todo Entra el fuego chispiente El volcán bramante Que causa error Se tiraron al agua Mujeres y niños En confusión Y quedaron ahogados Otros quemados Como el carbón Ciento treinta y dos murieron Murieron sembrados Cruel dolor En la capital urbana Y en la americana Ciudad de menos Por la mano incendiaria Sabe Dios Quién será Más los pobres que cañeron Aquellos se fueron Y no volverán Más los pobres que cañeron Aquellos se fueron Y no volverán